Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad. Así que métete al link y acepta la invitación. Dicho esto, comencemos con el video y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! De momento van 2.30 y vemos que Gerardo ha tirado una bola de fuego. Vamos a ver si Lisandro no ha puesto nada. Probablemente otra vez será ido el Inter, no lo sé. Bueno, ahí viene con el Montapuerco. Gerardo lo detiene con el ejército de esqueletos. Y viene con los dos dragones. El bebé dragón y el dragón infernal. Ha puesto la furia una buena combinación. Los esbirros que detienen a los dos dragones se vienen con el minero. Pero veremos aquí al... ¿Cómo se llama este? Al... ¿Cómo se llama este? Se me ha escapado los nombres. Bueno, la cosa que está atacando... No me recuerdo, estoy tratando de recordar ahorita. El bombardero, el bombardero. Bueno, entonces está atacando con el bombardero. Gerardo que ha mostrado 7 de sus cartas. Ha tirado otra bola de fuego. No entiendo por qué razón es que está haciendo eso, sinceramente, la verdad. Pues bueno, se viene el peca por parte de Lisandro. Va 1 minuto con 24. Se viene la horda de esbirros. Creo que tenía que haberlos puesto un poco más atrás. Se viene atacando ahí con el ejército de esqueletos. Lisandro que todavía le falta una... Bueno, le falta una carta que mostrar. Y de momento, pues, está bastante... Está un poco parejo esto. Bueno, se viene de nuevo el montapuerco por parte de Lisandro. Ahí el dragón infernal que va a atacar. Pero creo que si esto sigue así una vez más... Sí, se logró destruir la torre. Y pues, vemos que viene la furia del bebé dragón. Pues vamos a ver si tiene que lograr destruirlo. 389, 56 y... Bueno, esto va 1 a 1. Pero veremos si logra detenerlo. Ha puesto el ejército de esqueletos. El bombardero que está destruyendo el ejército de esqueletos. Viene el minero. Vamos a ver. Aquí tiene que detener esto. Veremos. Muy bien puesto. Y sí, definitivamente, está bastante bien. 30 segundos quedaban ya. Y se viene el espíritu de fuego. Viene el dragón infernal. Veremos quién será el ganador. Y pues, de momento, 1,442. Tira una bola de fuego. Creo que la tiró un poco precipitado. Y... Sí, señores. Quedan 12 segundos. Veremos si logra hacer algo. Lisandro, pues creo que no. Se viene el minero de este lado. Vamos a ver, vamos a ver. No, pues no. La primera batalla es para Gerardo. Tiene que ganar una más para clasificar a la siguiente ronda. Y estamos en el segundo duelo del Clan de los Perrones. Mejor dicho, en la eliminatoria del Clan de los Perrones. Atención, si Gerardo gana esta batalla, pues pasaría a la siguiente ronda. Ha puesto doble ejército de esqueletos. No sé cuál fue el objetivo de haberlos puesto. Bueno, la verdad no lo comprendo. Viene el montapuerco. Creo que ambos han jugado con el mismo mazo de la batalla anterior. Se viene el minero. El dragón infernal. Vamos a ver. Pues está atacando. ¿Qué es lo que está atacando? El bombardeo. Bueno, no sé. Lisandro, que le ha destruido una torre de momento. Viene el dragón infernal atacando al montapuerco. Y bueno, se viene una pequeña combinación. Veremos. Ahí Lisandro que logró detenerlo con el Zack. Veremos qué va a pasar acá. Creo que tenía que verlo pues un poco... Bueno, esperar que el dragón infernal llegara un poco más allá. Porque si no, pues... Iba a estar ahí... Si no, para que la torre atacara al dragón infernal. Bueno. El dragón infernal que hizo un poco de daño. No mucho. Le puso la furia. Y pues... Veremos qué va a pasar. Va un minuto con 37. De momento va ganando Lisandro. Si llega a ganar. Pues sería a... Lo que es un combate... Un combate decisivo. Bueno, se viene el P.E.K.K.A. por parte de Lisandro. Va un minuto con 25. Y... ¿Cuál es la última carta que tiene Lisandro? No lo sé. Bueno, viene en la combinación de los espíritus del bebé dragón. Y el P.E.K.K.A. que no va a llegar hasta ahí. Veremos si lo va a detener esto. ¿Qué va a tener? ¿Qué es lo que va a poner? Una bola de fuego. Creo que sería bueno. No la tiene. Sí la tiene. Pero... Le destruyó la torre definitivamente. No, 151 todavía no. Con una bola de fuego. Eso sí que estaría ya destruida. Vamos a ver. Y sí, señores. Ahora. Lisandro tiene ya casi 10 delixir. Gerardo tiene 6 aproximadamente. No ha puesto nada a Lisandro. Se viene con el montapuerco. Tiró el espejo. Aquí tenía que verlo puesto. Gerardo la regó. No sé por qué razón es que hizo eso, la verdad. Pero bueno. Se defendió un... Se defendió bien, sinceramente. 1311. El bombardero atacando. 1040. 769. Que hizo bastante daño. Quedan 30 segundos. Y esto va uno por uno. De momento va ganando Lisandro. Perdón. Los dos dragones que vienen del otro lado. Veremos si puede hacer algo ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... Eso pegó. La regó, Lisandro. Vamos a ver. Y... Esto está malo. Le destruyó la torre. Y... Pues esto parece que es... 4 segundos. Y... Sí, señor. El ganador. Es Gerardo. Lisandro, pues, quedó... Ha quedado eliminado. Así que felicidades a Gerardo. En la eliminatoria del clan de los perrones. Y bueno, aquí teníamos al ganador Gerardo Romero. Del clan de los perrones. Mejor dicho, representando al clan de los perrones. La verdad que estuvieron buenas las batallas. Así que muchas felicidades. Y este sería el último jugador en clasificar a este torneo. Ahora sí, pues, estoy haciendo todo lo más pronto posible para hacer la rifa. De quiénes son los que se van a enfrentar contra... O sea, quién se enfrentará contra quién en la siguiente fase. Así que, de momento sería todo. Muchas gracias. No olvides suscribirte al canal. Y de darle like a este video. Pendientes que se viene ya pronto la siguiente ronda de este gran torneo. Gracias y felicidades a Gerardo Romero. Nos vemos hasta la próxima. Y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!